La pandemia generó muchos inconvenientes en materia laboral. El cierre de locales producto de las cuarentenas y el poco flujo de gente en las calles obligaron a muchos locales a bajar las cortinas, perdiendo la Araucanía alrededor de 100.000 fuentes laborales. Este 2022, con una rutina mucho más normal, la situación ha ido mejorando y la región se ubica en el octavo puesto en materia de desempleos, bajando estas cifras, pero aún muy lejos de recuperar la totalidad de los puestos laborales que se perdieron en los últimos años. Sí, yo creo que hay dos o tres noticias más o menos grandes. Algunas son buenas y algunas no tanto. La primera yo diría que, la primera buena, es que nos mantenemos en términos de empleo por debajo del promedio nacional. O sea, tenemos un 7,7% de desempleo, lo cual es bajo. Sigue siendo bajo, estamos por debajo del 1 al 16, estamos en el octavo lugar, estamos como en la medenía de la tabla, como te comentaba. Por lo tanto, eso sigue siendo algo bueno. La gente que busca en general está encontrando empleo. Yo creo que eso es una cosa positiva. Si bien las cifras de desempleo han disminuido, existe un aspecto que genera preocupación y que tiene que ver con la informalidad laboral, la cual presentó un nuevo incremento en la región, lo que es muy complejo, ya que son trabajos poco estables y sin seguridad en materia de salud. Hoy día ya se ha ido normalizando la informalidad e inclusive yo diría que ha ido subiendo un poco. Eso también es preocupante porque eso significa que muchos de los empleos que se están creando son informales. Hoy día en la Araucanía sigue siendo la región más informal del país, a puntos distantes del promedio. O sea, por lo menos 3 de cada 10 personas que trabajan hoy día son informales. Y recuerden que la informalidad tiene varias caras, pero una de aquellas es sin contrato laboral, o sea, sin vacaciones, sin seguridad, sin seguro médico, sin salud, digamos así. Otro aspecto relevante es el desarrollo del sector manufacturero, que se ubica en el tercer lugar de las fuentes laborales, esto por detrás del comercio y la agricultura. Un repunte que no se veía hace mucho tiempo y que habrá que estar atento en los próximos meses para ver si se transforma en una verdadera constante en la región de la Araucanía.